Música Una palomita blanca de piquito colorado Ayer yo la vi llorando en la sombre de un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un minito Música Blanca palomita vuela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me fuera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un minito Música En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras un minito Música 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 Música